Central de Noticias, en uno de los comercios de calle Pellegrini al 926, vemos como el personal de este negocio, como así también bomberos, están trabajando en, bueno, capturar a este Axis. Es uno más que hay aquí en Concordia. Lamentablemente está todo lastimado porque tenemos entendido que Chocó se llevaba por delante los elementos que se encuentran exhibiéndose dentro del negocio. De hecho hay algunos elementos tirados aquí, claramente se puede entender que se asustó el animal que llegó hasta este lugar donde, bueno, lamentablemente tiene que ser capturado y puesto lógicamente en las condiciones que necesita este animal. A ver, estamos con Medina. Bueno, Medina, justo en este momento están trabajando. Sí, lamentablemente es algo que ya se está repitiendo seguido en la ciudad. Y, bueno, lamentamos por los animales esto que no es el hábitat natural de ellos e ingresan a la zona urbana y, bueno, muchas veces terminan, como lo ven, lastimados por colisionarse con los elementos, digamos, de alguna vivienda que ingresan o en algunos casos hasta con algún vehículo que han sufrido algún accidente. ¿Dónde los llevan ahora? La zona del lago, y, bueno, a ver si lo pueden recibir ahí. Bueno, vemos que se lastimó la parte de la trompa, ¿no?, de la boca, pobre. Sí, como te decía, se asustan, digamos, y, bueno, con tal de escaparse, chocan, digamos, no toman... Sí, 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 son animales, como ya hemos visto en otros casos, que se estresan mucho también y por ahí sufren algún infarto y se terminan, lamentablemente, muriendo en estas situaciones, ¿no? Bueno, a ver, ahí estamos viendo que hay alguien que lo está conteniendo, lo está acariciando para que se calme un poco, pero el animalito se encuentra, al parecer, bueno, queriendo entender un poco la situación en la que se halla, ¿no? Estamos hablando de animales que tienen una vida silvestre propia de ellos y ahora, bueno, en un comercio en pleno centro. Sí, sí, nosotros por ahí lamentablemente sabemos que estos no son de esta región, han sido implantados, por decirlo de una forma, lo han traído de una manera que era justamente para realizar caza y, bueno, se ha proliferado ya en lo que es en Argentina en 13 provincias y muchas veces generan un daño bastante importante, incluso sabemos que ahí en el Parque del Palmar ya se organizan cazas como para poder controlarlo, o sea, sea por el asis y los jabalí, digamos, que generan un daño muy importante a todo lo que es la flora, ¿no? Muchas gracias, Medina, muy amable. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los muchachos aquí que están definiendo... Amigo, ¿usted trabaja acá? Sí, señor. Bueno, ¿cómo hicieron para controlarlo? ¿Se les complicó un poco? La verdad que sí. Mucha fuerza. Entró asustado, pobrecito, chocando todo y tiene los hicos y las patas todas lastimadas. ¿Te imagino ustedes? ¿No podían creer lo que veían? Sí, la verdad que no, la verdad que no. Es muy raro ver este tipo de animales por estos lados, pero bueno. ¿Se mostró agresivo, intentó morderlo? No, 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 es totalmente inofensivo, pobrecito, está asustado y tratamos de calmarlo así, como lo ven. ¿Qué están esperando ahora, Medina? Discúlpeme, Medina, ¿qué es lo que están aguardando ahora? En realidad estamos viendo la forma de poder trasladarlo hasta el lugar. ¿Están esperando algún veterinario, alguien? Sí, estaba policía en este momento también, no sé, tengo que hablar con ellos para ver si se han solicitado, si no en el refugio cuentan con la asistencia de veterinario. Bueno, muchas gracias. Mientras tanto, pobrecito, vemos cómo se encuentra ahí, tratan los trabajadores de este lugar de tenerlo en las condiciones más propicias como para evitar que se dañe peor, digamos, que se siga lastimando. Lo que sí vemos es que lamentablemente ha perdido mucha sangre. Ah, está bien, y ahora intentan taparle los ojitos para que de alguna u otra manera se calme, para que en su observación de su entorno no vea que hay muchas personas. Y, bueno, por ahí evitar que entienda que quieren lastimarlo o algo por el estilo. Mientras tanto, seguimos nosotros observando estas imágenes mientras esperan que venga, tenemos entendido algún personal veterinario, alguien, al menos para ver las condiciones en las que se encuentra o ver de qué manera se lo puede trasladar.